comisiones de trabajo y decisiones legislativas. Roberto Villate, además de ser el secretario general, se mantiene como el jefe de bancada. Su perfil ha bajado y en este año solo ha intervenido una vez en el pleno. José García es el subjefe del bloque. Casi abandona al líder, pues días antes de tomar posesión, anunció que se incorporaría al movimiento progresista, pero luego del fracaso de este bloque se mantuvo en el partido rojo. Gustavo Medrano es otro de los integrantes de la bancada, pero su participación es escasa. Prefiere no ser visto, principalmente porque su papá es el exalcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, condenado por actos de corrupción. Edgar Córdoba es otro diputado de líder, pero al igual que el resto, prefiere estar alejados de la vida política. Luego que el TSE cancelará el partido líder, lo único que quedará de la agrupación política serán estos cuatro congresistas, pues incluso su fundador, Manuel Valdizón, se desligó del partido. Y Nicolás García, el nuevo director del sistema penitenciario, daba a conocer que realizó una negociación con los reos de la granja penal Pavón, en donde hace una semana ocurrió una masacre que fue el saldo de varios reos fallecidos, dentro de ellos Bayron, Lima, Oliva. Al sitio de funcionarios, los privados de libertad se comprometieron a entregar las armas y los objetos ilícitos que posean para llegar a los acuerdos de armonía necesarios. El director del sistema penitenciario lleva en el cargo cuatro días, pero asegura que ya tiene el control en Pavón, pues acordó con los privados de libertad no suspender las visitas, a cambio que ellos entreguen las armas, celulares y otros ilícitos que permanecen dentro del penal. Ellos se comprometen a entregar los ilícitos que pudieran existir en los sectores en los cuales ellos pues tienen de alguna manera el control. El funcionario señaló que confía en que los privados de libertad cumplirán con lo acordado, pues en años anteriores, cuando estuvo al frente del sistema penitenciario, así se hacían las cosas. Añadió que en Pavón existen muchas caletas y que la manera de recuperar los ilícitos es a través de los mismos presos. Los convenios que se hicieron en ese entonces siempre se cumplieron y de ahí que yo tenga la confianza en que en estos momentos se va a cumplir. El problema es de que existen lo que se conoce como caletas, que es bien difícil de encontrarlas. Entonces, en la medida en que ellos mismos colaboren, en esa medida, para nosotros es más fácil poder tener esos ilícitos y si fueran armas de fuego, pues entregarlas inmediatamente a quien corresponde. Presidente Jimmy Morales realizó la presentación de la nueva titular de la cartera de salud. Corresponde ahora a la doctora Lucrecia Hernández Mack asumir la responsabilidad de dirigir en el trabajo, bueno, del Ministerio de Salud Público, todo el país. A decir del presidente, la elección se realizó a base de la capacidad, de la experiencia de su equipo de trabajo. Conozcamos un poco el perfil de la que estará entonces a la cabeza de la cartera de salud en nuestro país. La doctora Lucrecia Hernández Mack aceptó el cargo como ministra de la cartera, proponiendo a su equipo de trabajo para asumir los problemas históricos acumulados a través del tiempo y que se sigue reflejando en el Ministerio de Salud. Logramos hacer una combinación de capacidades y experiencias desde diferentes ámbitos y también, digamos, desde diferentes ámbitos fuera de lo gubernamental y también compañeros y compañeras que han estado en la administración pública. Creo que tenemos una visión tanto del bosque como del árbol como equipo y es precisamente ahí en donde el señor presidente confía en que se pueda armar un buen equipo que dé resultados. Como parte del equipo que acompañará a la ministra se encuentra Edgar González, nombrado viceministro administrativo, y el doctor Adrián Chávez, como viceministro técnico. Prueba de eso es que tenemos a dos viceministros jóvenes, además muy afines y con quienes yo haya tenido oportunidad de trabajar previamente. Con relación al abordaje del movimiento sindical, explicó que será necesario considerar las necesidades y problemas, al referirse al pago de honorarios y salarios, y en otros problemas donde se requieren presupuesto. Por supuesto, habrán otros puntos que habría que reconsiderar, revisar y plantearnos con ellos a ver qué solución o qué salida se le puede dar, tomando en cuenta que tenemos un presupuesto muy limitado. Un momento de continuar informándoles también de las noticias departamentales, así que vemos en pantalla en este momento la portada de El Quetzalteco para el día de hoy. Y nos informa, roban mil pares de zapatos en Sija. Comerciantes exigen patrullaje de la Policía Nacional Civil, ya que incrementan saqueos en estos municipios. En la fotografía podemos observar que dañan patrimonio cultural, oficinas del Centro Histórico rendirán informe al Consejo Municipal. Vándalos pintarajean bancas, pisos y base de columnas del Parque Central de Quetzaltenango. Además, inician festejos de Centenario, Festival de la Cultura y Artes es parte de Juegos Florales. Y en los deportes, Xela recibe a Petapa. Los chivos buscan su segundo triunfo en casa hoy a las 18 horas. Y en otras noticias, el incremento de los casos de hepatitis en el municipio de Nevajquiché han llevado al Hospital Regional de este departamento a tomar medidas para evitar el contagio de esta enfermedad a sus pacientes y personal. Veamos los detalles. Por instrucciones del Ministerio de Salud y del Banco Regional de Sangre del Hospital Regional de Quiché, se tomó la medida de no aceptar donadores de sangre que provengan de Nevaj, por indicios de que esta enfermedad se incrementó en este municipio de la región Ixil. Por el momento no se reciba ningún donador, ningún donador que venga precisamente del municipio de Nevaj. Y se entiende que probablemente la incidencia de hepatitis sea bastante alta a ese nivel de ese municipio. La directora del área de salud de la región Ixil dijo desconocer de esta medida adoptada por el Hospital Regional de Quiché. Manifestó que el problema de hepatitis en este municipio viene desde el año pasado, pero no mencionó cuántos casos de esta enfermedad se han presentado en esta región. De hecho sí encontramos algunos casos positivos de hepatitis. En relación a eso pues empezó a ser una vigilancia constante, porque recordemos que la hepatitis por el tipo de enfermedad que tiene, tenemos que tener mucho cuidado con los contactos. Entonces de hecho ya se trató todo el problema, no es una situación de este año, de hecho este es un caso del año pasado. Generalmente el área del municipio de Nevaj pues entiendo yo de que sí ha estado dando positivo para hepatitis. Y en hoy celebramos, vemos nuevamente una hermosa fotografía de los cielos guatemaltecos. Es en las calles de Antigua Guatemala, nos confundimos con la portada, pero observamos de igual forma una bella fotografía de nuestra hermosa Guatemala. Antigua Guatemala sin duda alguna es uno de los lugares más representativos de toda la República de Guatemala. Les recordamos que pueden compartir con nosotros siempre sus fotografías a través del correo electrónico. Hoy celebramos guatevisión arroba gmail punto com. Ahora sí continuamos con más información en BLM Noticias. Muchas gracias por la información y es momento de irnos a las calles Sara y a todos ustedes que están en casa muy atentos de lo que ocurre con Julio de León que tiene el reporte para nosotros. Así que Julio, adelante con la información, buen día. Buenos días compañeros, claro que sí, nosotros continuamos aquí en las calles haciendo un recorrido amaneciendo todos juntitos, todos salimos al trabajo y justamente aquí hay mediaciones del periférico y la 13 calle me encuentro a Silvia Ayala, una guatemalteca que se levanta y dice, démosle, vamos al trabajo, es miércoles, ya casi viene el fin de semana. ¿Cómo está Silvia? Esperando el viernes. Esperando, ¿y qué va a haber el viernes? Nada, vamos a llegar al sábado, o sea que es el último día de trabajo. O sea, su horario es de lunes a viernes. Sí, de lunes a viernes. ¿Y qué horario de trabajo tiene? De 7 de la mañana a 5 de la tarde. De 7 de la mañana, o sea, justamente ahorita está ya por llegar al trabajo y la idea es, bueno, salir bastante temprano de casa, ¿no? ¿Desde qué hora sale? 4 y media. ¿Desde esa hora? ¿Viene desde zona 18 para venir aquí a, bueno, al periférico sería? Más o menos por dónde se queda el trabajo. Aquí por la 13 calle. Ok. Ajá, llegando al mercadito de la Roosevelt, ahí estoy. Bueno, bueno, cuénteme Silvia, ¿usted es de familia? Cuénteme cuál es su estado, hijos, nada más, ¿cómo está la situación? No, no tengo hijos, vivo con mis papás y tengo apenas 18 años. Ah, es que usted es bastante joven. Bueno, pero ahí en su experiencia de vida, cuéntenos por favor, ¿qué es lo que tiene que hacer uno para levantarse todos los días y decir, ¿saben qué? Pensemos las chamarras y seguimos de largo porque hay que trabajar. ¿Cuál es el mejor pensamiento que cree usted que podemos tener para levantarnos en ese momento? Tener una meta, tener uno consciente de que no se mantiene solo, ¿va? Y querer ayudar a sus papás también porque dice uno, ya están grandes, ya no trabajan, y uno tiene la oportunidad y la posibilidad de trabajar, ¿por qué no? Claro, perfecto. Un saludo a todos los papás y a todas las mamás que día a día se levantan y que también hacen grandes cosas por sus hijos. ¿Qué mensaje les daría a padres como los suyos que también les han enseñado esos valores? Que los admiro y que sigan adelante. También que hay muchas fuerzas, va porque el quererse levantar todas las mañanas y tener la misma rutina diaria cuesta. Pero estamos todos firmes y ahí está. Lo importante es que ya se cerca el viernes, así que no hay problema, ya vamos a llegar. Ya estamos a media semana, entonces ya, ya nada nos va a costar. Ya pasamos lo peor, que fue lunes, martes, ahora miércoles, se va solito y de ahí en adelante. Estamos ya llegando a viernes y ya el último día ahí, empezar a lunes nada más. Bueno, se lo agradezco mucho, tenga un excelente día, amigo, y ánimo. Mucha fuerza que el día de hoy va a ser excelente, igual el suyo, y bueno, por eso tenemos aquí una plática ahí cotidiana para saber cómo agonacemos todos los guatemaltecos día a día. Y regresamos al estudio con ustedes, compañeros. Muchas gracias. Gracias por la información, Julio, y ahora vamos a recorrer el mundo. Vamos entonces con Lorentz Quinto y las Noticias Internacionales. Adelante. Iglesias y Capías, Hillary Clinton se convierte en la primera mujer nominada por el Partido Demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. Portada del Mercurio, que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana. El gobierno cubano pidió nuevamente a la población ahorrar y trabajar más. Estas declaraciones las dio Raúl Castro debido a la compleja coyuntura económica que en gran parte desató la crisis venezolana que ahora el gobierno cubano teme puede afectarles también en un futuro no muy lejano. El gobierno de Raúl Castro reiteró a los cubanos que deben ahorrar y trabajar más debido a la situación económica que vive la isla. Cuba ha sido impactada por la caída de los ingresos de las exportaciones de níquel y azúcar, así como la disminución de los envíos de petróleo venezolano, su principal fuente de energía. El vicepresidente José Ramón Machado explicó que además del embargo estadounidense se suman otras dificultades derivadas de la situación económica internacional. La recomendación fue hecha durante la conmemoración del 63 aniversario del asalto al cuartel Moncada, celebrado en la ciudad de Sancti Espíritus, a 350 kilómetros de La Habana. En el acto estuvo el presidente Raúl Castro, quien en su momento participó en dicho asalto. El gran ausente fue Fidel Castro, que el 13 de agosto cumple 90 años. Y la oposición en Venezuela demandó una fecha para la recolección de firmas que permita convocar un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. La oposición exigió que se definan los tres días y los puntos para la recolección de los cuatro millones de firmas lo antes posible. Veamos. La oposición venezolana exigió el martes al poder electoral fijar una fecha para recolectar el 20% de firmas faltantes para convocar al referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Lo que espera el país es el anuncio del 20%, de cuándo se va a recabar el 20% de las...